Bendito sea Dios que no me rechazó mi oración, ni me negó su amor. Salmos 6, 20. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien con la bendición de Dios en este video. En este video yo quiero contarles algo que Dios me sorprendió, que yo no sabía, mas Dios conocía. Esta semana atrás yo estaba con la familia de mi esposa, con mis cuñados, nos reencontramos, nos reunimos, fuimos a comer en un restaurante. Estaba ahí, había una cajita en la mesa que yo lo vi, entonces yo le dije a mi cuñada, ¿qué es esta cajita? Quiero abrirle. Entonces ella me dijo, no, no lo abras, no seas curiosa, y no me dejó abrir la cajita. Entonces cuando yo he estado así, sirviéndome comida, ella se me acercó y me dijo aquí bajito, me hizo, este, ese es un regalo que yo compré para mi hermano, o sea, tu esposo. Entonces este, no quiero que lo abras, porque yo no sabía que iba a venir, que iba a ir ese día su otro hermano, porque no estaba programado, entonces ella me dijo, y no compramos nada, porque también hace poquito había sido su cumpleaños. Ahí cuando fue, este, mi cuñada me dijo, hay otro igual, el regalo de tu esposo, pero no me gusta, es mejor feíto, me dijo así, no lo, no lo, no lo encontré bonito, yo encontré bonito ese que está en la mesa. Entonces yo le dije, ¿pero qué es? Es algo que tú lo vas a ver después, yo no sabía lo que era. Entonces ella me dijo, voy a mandarle a mi hijo, compré el otro y colocaron las dos cajitas en la mesa. Entonces mi cuñada me dijo, dale a cada uno. Entonces yo agarré, y como ella ya había sembrado, me dijo que no era tan bonito uno y el otro era bonito, yo comencé a moverlos a las cajas, ¿no? Y le dije al señor, señor, que cada regalo que reciba sea del agrado de cada uno. Cuando abrieron el regalo, era un vaso con la insignia del deporte de ellos. Yo le dije a mi esposo, si quieres cámbialo, o vamos abajo y lo cambiamos, ¿no? Y entonces mi esposo me dijo, no, no quiero cambiarlo, quiero quedarme con eso, sí, en serio, me dijo. Entonces yo le dije, voy a estar bien. Y después yo cuando estaba en el carro, así yo cuando estaba en el carro, le pregunté a mi esposo, amor, ¿te gustó mismo ese vaso de color negro? Y él me confesó, me dijo, amor, mi color favorito de la camiseta del equipo que yo amo es negro. Entonces, ¿qué el Espíritu Santo me enseña con esta lección? Que Dios conoce el deseo del fondo de nuestro corazón, nuestro deseo, nuestro gusto, nuestro querer. Todo, absolutamente todo, Dios sabe de cada uno de nosotros. Mi esposo recibió un regalo que amó. Le encantó. Está feliz con su taza, es el color que ames, el color que quieres. Entonces una vez más yo te digo, Dios va a realizar cuando uno se le busca de todo corazón, de toda nuestra mente, de toda nuestra alma. Él realiza mucho más deseos de nuestro corazón. Yo espero que esta palabra edifique tu corazón y comience hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Gracias.